Música Buenas tardes Meridiano Interactivo Está en el aire Y de inmediato Vamos a comenzar Con algo que está ocurriendo aquí en San Francisco de Macorís Con varios centros de diversión Centros que son Lugares donde se escandaliza Otros centros, lugares donde Se permite la entrada a menores Y otros donde se producen incidentes Lamentables Uno de ellos es Chacho Carwash Chacho Carwash fue el escenario Perdón, la imagen ahora Estamos haciendo un comentario en este momento Y ahora después del comentario Vienen las imágenes A las 12 de El día 7 De este mes La policía realizó un operativo En Chacho Carwash Donde fueron incautadas 6 bocinas Porque El señor Rosanto Mariano Regenoso De 55 años Que es el administrador del lugar Abrió las puertas Sin previo consentimiento De las autoridades Que están investigando La muerte de Francisco Antonio En Manuel Rodríguez Escleto A la capital De 32 años A manos de Francisco Antonio Infante Polanco El Cata Las autoridades están investigando Y ustedes saben que Una escena de crimen Se puede contaminar Las evidencias Pueden contaminarse Con el paso A la entrada y salida De personas Quizás por esa razón Fue que procedieron A cerrarlo ayer Hasta que terminan Las investigaciones No fue del agrado De la administración Es natural Es natural Pero lamentablemente Ahí el día 5 Fue ultimado De Manuel Rodríguez Escleto De un balazo En el rostro Y eso Tienen que investigar Y en lo que se investiga No puede haber Ningún cabo suelto ahí Eso es escenario De un suceso Usted no ve En la policía Que coloca una cinta Alrededor de un lugar Cuando matan a una persona Esa es la escena Del crimen Y eso nadie puede violarlo Porque las evidencias Se contaminan Con facilidad Ahora Vamos a ver Que ha ocurrido ahí Para que esto Se tome la determinación El 20 de febrero De 2013 Un hombre Está acusado De la muerte Del raso Braulis Tomás Cleto Lizardo El apresado Es Juan Novaris Martínez Abrego Alias Cubari Acusado De la muerte Al oficial Para despojar De su norma De reglamento En el negocio De despenda De bebida alcohólica Conocida como Chacho Carwash Esta es la foto Del policía Que fue asesinado Ahí en Chacho Carwash Por parte De dos sujetos Que se desplazaban En una motocicleta 20 de febrero De febrero Del 2013 Perdón Vamos a ver Otra situación Hay una señora Cuyo hijo Fue ultimado Un taxista Dice la señora Que El dueño De Chacho Carwash Está ligado A la muerte De su hijo Pero además De eso En ese sitio En ese centro De diversión Se han producido Tiroteos Y todo eso El Se inició Un tiroteo El día En junio Del 2014 Se inició Un tiroteo Ahí Que culminó En un punto De drogas Y eso Es lamentable Que ocurra eso Pero también Ahí Hubo un incidente Mayúsculo Entre Un espaldero De un Constructor De aquí En la época De Hipólito Mejía Quien Tomó un muchacho Y le dio una golpiza enorme O sea Que hay un historial De violencia Entonces Usted no puede Si aquí matan Una persona Pretender abrir Al día siguiente El lugar Con una música Tridente Como celebrando Esa muerte Eso no es así O sea No decimos Que es la intención Del propietario Celebrar Pero se ve Como eso Eso es lo que se interpreta Entonces Las autoridades No podían Permitir eso Y por esa razón Fue Que procedieron A cerrar A Chacho Carwash Ahora si Vamos a ver Las imágenes Ahí están los policías Llegaron Inmediatamente Se produjo Un intercambio De palabras Entre el coronel Que comandaba Las tropas Y el propietario El arrendatario De ese negocio Marrero Coronel Marrero Se enfrentaron Una discusión Marrero Alegaba Que no Ha recibido Notificación Judicial El coronel Alegra Que recibió Instrucciones De medio ambiente Para decomisar Las bocinas Y cerrar El lugar Porque Se está En un proceso De investigación Para determinar Las circunstancias En que El Cata Mató A Capital Es un hecho De sangre Que lamentablemente Tiene que Investigarse A fondo Y repito No se puede Permitir Que se dañe La escena Del crimen Las evidencias Que pueden haber Ahí Deben ser Recogidas Tomadas Y utilizadas En la investigación Vamos a ver La discusión Entre el coronel Entre el coronel Marra Y Marrero El administrador La música No se podía ¿Por qué? Porque hay un muerto Aquí No es un pollo Ni un gallo Que mataron No es un muerto Que hay Hay una disposición Una discusión De una investigación Que hay Y él Por encima De la investigación Abrió Tenía que esperar Que culmine la investigación Sí Sí, dígame No, no, no Medio ambiente Yo me comuniqué Con la magistrada En el medio ambiente Con María Brito Y María Brito Dijo No, no Está bien Coge la bocina Está bien Claro Claro viejo Porque yo no tengo Orden de cierre Ni nada A mí no me han dado Orden de cierre Ni de nada Simple y llanamente Él viene Y me sirve a la bocina Y yo quiero decirle Que me deje mi bocina Tranquilo Y él no entiende ¿Por qué? Porque si yo no tengo Orden de cierre No tengo nada ¿Qué yo hago? Pero que ¿Dónde está? ¿Dónde el papel? ¿Ustedes lo vieron? ¿Vieron papel ustedes? ¿Vieron orden? Eso es lo que yo estoy diciendo Yo estoy alegando Lo que estoy alegando Es mi justicia En mi negocio Que ese es un incidente Amén Pero que si a mí No me tragan un papel Mire, usted está cerrado Está esto Mientras tanto Yo decido lo que yo quiera Que tengo que decidir Para mi negocio Lamentablemente Hay una Pero que eso no es culpa A mí Ni mi negocio Sariña vino de por allá De otro lado Yo no tengo que ver con eso Ahora Si me dicen Mira la exposición Que está en cierre Yo la cumplo Pero si no hay ¿A qué me baso? Si voy mañana a la fiscalía Que quizá ustedes me vieron Y hablen Y me dicen Que abra Que no hay problema Y entonces Para atender este chiquichón Que me han dicho Que no Que no podía abrir Y no habría Pero a mí no me dijeron Que había cierre Ni nada Y eso es lo que Él está diciendo Eso no es nada Pues yo me reuní Con María ayer Y le expliqué María me dijo a mí El caso Me lo asignaron Pero tú no estás Para cierre por eso Porque tú estás cumpliendo Con la ley Y el medio ambiente Y me estás cumpliendo a mí Yo con eso No voy a solicitar Que cierre Entonces ahora Él viene y me dice Lo contrario Ok No tengo papel No puedo tener papel Porque yo no estoy cerrado Para poder tener un papel De abertura Tenía que estar cerrado Y presentarlo Mire yo estoy abierto Ahora si yo estoy incorrecto Ustedes me lo corrigen Pero así no se maneja La cosa se está manejando mal Creo yo Y imagínense Vamos a ver entonces Qué piensa la gente En la calle Cuando matan a una persona En un negocio Que debe de hacerse Mira Esa situación Tiene que hacerlo Cerrarlo Porque tiene que deber Cierta seguridad Los dueños De los negocios Y para investigar Tienen que cerrarlo Porque se puede hasta Dañar las investigaciones Con cualquier problema Que haya Deben cerrarlo Hasta que se investigue Pero yo Es un asunto de ley Pues yo pienso que sí Que debieran de Investigar el caso Y llevarlo a las últimas consecuencias ¿Cómo? Claro que sí Bueno Debería investigarse Para que no se Dañen las Las evidencias Que quedan Después de eso Yo creo que debería Cerrarse Eso es lo que yo pienso Creo que sí Debe cerrarse Sí Es posible que sea así Hasta en 20 Residencial Ya